muy buenas soy rin pedro y esto es vicio manía tu programa de videojuegos hoy estamos en el programa número 8 vale y como siempre estoy rodeado de grandes amigos y grandes colaboradores que vienen nada más y nada menos con la intención de hacernos pasar un buen rato hablando de videojuegos vale y nada ponedlos cómodos disfrutar que empezamos ya vale dentro la sección ya de lo ad in con raúl cautivo dentro sección lo ad in hola muy buenas qué tal estáis soy raúl cautivo es un placer desde aquí saludar a todos vosotros sobre todo a ti amigo rin pedro muchísimas gracias por invitarme y bueno hoy en este caso quiero presentar una intro que creo que a nadie va a quedar sorprendido que todo el mundo conocerá si ha mamado algo de sega o de master system que es alex kit una muy breve introducción pero sobre todo yo me quedo con el tema musical y ese pequeño esos pequeños cortes que pegaba a la hora de saltar no esa pequeña cinemática del juego cuando iba por fase y demás y nada espero que os guste y nada tío saludos para todos a 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 bueno pues ahí estuvo raúl cautivo con su average kit de master system vale un juego que llega aquí a la patata vale ya que a mí me trobaba este juego cuando era pequeño y bien sea master system que era juego que venía dentro vale que venía gratis y concretamente esa pantalla que del agua tiene un temazo que me encanta vale y nada vamos ahora a echar unas partidas con Berita Gamer a Zona Arcade, dentro sección Zona Arcade A ver, recomendación Arcade a ver, yo creo que como muchos de mi generación también hemos jugado a muchísimos juegos Arcade pero como siempre tiramos de nostalgia siempre hay un juego que dices hostia, este me gusta más que otro el mío realmente es un poco churrimangi, porque realmente es un juego chorra, es punk hay una versión de Super Nintendo de Superpunk, pero realmente el juego no tiene nada espectacular era un personaje muy pequeño, que iba con una pistola como de flecha, se podría decir y se había en pantalla unas bolas y según iba rompiendo, pues se iban haciendo más pequeñas y lo varía mucho más difícil el videojuego, realmente no es un juegazo de máquinas Arcade pero le tengo muchísima nostalgia porque yo creo que ese juego jugué, pues no se tendría el peli 7, 8 años, no tendría más y recuerdo que mi tío me daba dinero me dejaba ahí 300 pesetas a la época para que me fuera y desapareciera y pues era jugar a la máquina de Arcade ya os digo, tengo muchos juegos pero por nostalgia, por recuerdo por el que tengo guardado dentro de mí sería sin duda punk, un juego que es muy recomendable a jugar, muy muy adictivo bueno, pues ahí tuvimos la pelita con esa gran recomendación como Spank un juego que tiene mucho vicio y en la época seguro que más de uno se infló a meterle monedas un juego que también, jugando a dobles era muy top y ahora sin más, vamos a la entrevista hoy tenemos aquí a un coleccionista de videojuegos gallego y enamorados retro y se ponen a premudas de piñas y se pone a bailar como un loco no es nada más y nada menos que VirtuaNéstor de Spankar.com ¿Qué pasa Rin? es un placer y estoy encantadísimo de estar aquí en tu canal y te mando un saludo muy fuerte a ti y a todos tus suscriptores a la gente que te sigue que es mucha y la verdad es que es un placer estar aquí y contestar a las preguntas que me tienes preparadas espero que no me pongas en ningún aprieto un placer Néstor tenés de aquí seguro que sales victorioso de esta batalla empezamos Sistema Favorito El sistema favorito me vas a permitir elegir dos porque es complicadísima esta pregunta elegir un sistema favorito voy a elegir desde el punto de vista sentimental al maravilloso Mega CD desde el punto de vista sentimental sé que quizás no tiene los mejores juegos pero a mí me toca la patata entonces voy a quedarme con el Mega CD desde el punto de vista sentimental y obviamente siendo objetivos tengo que quedarme sin duda ninguna por la Super Nintendo yo creo que en el punto de vista clásico es la consola por antonomasia es el sistema de la edad de oro el sistema más representativo y que venció en la edad de oro de los juegos clásicos por tanto me quedo con Super Nintendo desde el punto de vista objetivo desde el punto de vista de la representación del videojuego clásico y desde el punto de vista sentimental Mega CD Género Favorito más un juego pues bien tengo que reconocer y me va a matar mucha gente que para mí el juego perdón que para mí el género favorito en mi infancia fue siempre el juego de fútbol siempre tenía un juego de fútbol o dos para cada una de mis consolas era un loco y un fanático del fútbol pero he de reconocer que a medida de los años pues he adquirido mucho gusto o casi tanto o más que por los juegos de fútbol por el resto de géneros quizás soy un poco más reticente a empezar un juego de rol por turnos pero por el resto me gustan todos los géneros así que me quedaría con yo que sé en mi infancia con los juegos de fútbol y a partir de ahí pues por poner uno por poner uno el run and gun Último videojuego que acabaste Pues ahora mismo no juego mucho la verdad porque estoy enfrascado con el tema de YouTube y editando y grabando vídeos y eso te quita muchísimo tiempo aparte tengo una hija y una mujer yo creo que si no recuerdo mal el último que terminé y además es un JRPG por turnos es el Bey para Mega CD he terminado otros pero que ya había terminado antes y he repetido por tanto no creo que cuenten estoy además muy orgulloso de haberme terminado el Bey porque para mí como he dicho es un género al que soy reticente y además lo he terminado y me ha encantado por tanto es el Bey de Mega CD o de Sega CD porque no salió en el sistema PAL ¿Qué juego rejuegas más a menudo? Pues el juego que rejuego más a menudo son básicamente dos uno lo juego con mi amigo el mejor amigo con el que juego cuando voy a Galicia que es el Pro Evolution Soccer 6 siempre nos echamos una Liga Master cuando voy allí y siempre nos volvemos locos jugándolo y obviamente otro que juego siempre muchísimo es el Heroes of Might and Magic 3 de PC el Heroes of Might and Magic 3 de PC que me parece una absoluta maravilla es la edición materializada en videojuego es fantástico por tanto yo creo que esos son los dos que más horas le dediqué en toda mi vida ¿Qué juego te gustaría comenzar? ¿Qué juego me gustaría empezar? Pues muchos me gustaría empezar muchísimos juegos desde el Majoke King of Demons de la Super Nintendo que lo compré hace nada hasta yo que sé hasta incluso el Final Fantasy 7 que no lo he terminado no he empezado pero no lo he terminado por tanto yo creo que me gustaría empezar muchísimos juegos no sabría decirte pero en principio ahora mismo me están dando ganas de jugar al Majoke al King of Demons de la Super Nintendo de la Super Famicom que fue exclusivo japonés ¿Qué juego no has podido acabar? pues no he podido terminar y voy a ser sincero es el Viewpoint de Neo Geo estoy dándole duramente pero aún no lo he podido terminar me parece súper complicado y sobre todo la vista isométrica me parece complicadísima o sea que voy a quedarme con el Viewpoint de la Neo Geo AES si tuvieras que elegir tres juegos ¿cuáles serían? ¿Qué tres juegos me llevaría? pues a una isla desierta pues uno de ellos ya lo he dicho por nostalgia por recuerdos es el Snacker de Mega CD para poner esa intro una y otra vez para recordar esos momentos voy a elegir también otros dos juegos de PC uno de ellos es el Heroes of Might and Magic 3 que ese ya lo he dicho y otro es el Mafia fue un trabajo duro pero finalmente tenemos a Morelo donde queríamos ahora queda un último paso eliminarle en sus sectores de la ciudad suceden robos atracos chantajes loterías ilegales salas de juegos y también prostíbulos pero ¿cuál es el gran problema? ¿las drogas? mierda me parece desde el punto de vista jugable una maravilla Mafia además la ambientación y esa música de jazz que a mí me encanta me parece espectacular me quedaría con esos tres juegos quizás si me preguntas a otra hora del día te diría otros tres diferentes pero ahora se me ocurren esos tres el mejor juego que has jugado en años el mejor juego que he jugado en estos últimos años es complicada esa pregunta es difícil decir el mejor juego que he jugado y quizás 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 me quedaría con el y a la gente le va a sorprender con el DayZ Standalone de PC ahora es una beta de hecho fue una beta siempre que no está terminada pero en el momento de salir ese juego que tenía muchísimos bugs la verdad es que le echamos muchísimas horas yo creo que tengo en Steam casi mil horas de juego de juego al DayZ Standalone y me pareció fantástico una inversión un cooperativo un player versus player un sentimiento de soledad en esos campos inmensos me quedaría con el DayZ Standalone mil horas lo acreditan en Steam y me pareció fantástico a pesar de ser una beta con 1100 bugs y a pesar de que ahora está totalmente defenestrado por toda la comunidad pero tengo que reconocer que esos 20 euros que me gasté fueron muy bien invertidos porque la verdad se estaba deseando jugar con esa gente que nos juntamos en el otro lado .net y nos volvimos locos creamos un grupo que nos llamamos los Hans Topo efectivamente me acuerdo ahora que fue ya hace años ya van casi cuatro años de aquello Hans Topo Team nos llamamos creamos un hilo incluso contratamos un servidor DayZ Standalone me lo pasé pipa ¿qué juego recomiendas jugar antes de morir? un juego que recomendaría jugar antes de morir ya lo he dicho antes y se me ocurre ahora el Mafia de PC mucha gente no lo ha jugado lo recuerda por la versión de PS2 que es peor que la versión de PC pero es que la versión de PC incluso si le metes un mod en el que puedes tener una distancia de visión mucho más amplia de la que él tenía el juego originalmente que iban apareciendo los edificios por mucho más antes y le da un poco lo hace como que ha envejecido mal y si le aplicas ese mod y un mod de gráficos pues la verdad recomendaría Mafia desde el punto de vista de la ambientación desde el punto de vista de la historia del carisma de los personajes de la dificultad del juego tan ajustada mención especial a la carrera de Fórmula 1 es un juego fantástico y que os va a hacer conocedores muchos de vosotros de la música de jazz de los grandes clásicos del jazz de los años 30 de los años 20 Charlie Christian DC Gillespie y todos esos grandes artistas de jazz y por tanto iros a Mafia de PC jugadlo porque es una experiencia única bueno Ryn tío es un placer haber contestado estas preguntas para ti estoy encantadísimo de estar como te he dicho antes y espero que sigas teniendo todo este éxito y que te vaya súper bien desde aquí te mando un abrazo y un besito y un saludo chao chao un abrazo amigo y muchas gracias por estar aquí y dejarnos conocerte un poco más a ti y a tus gustos videojuegiles vale un abrazo Néstor y ahora sin más vamos a otra sección también de la mano de un gallego volvemos a Galicia para ver que Minitop nos trae Daniel San dentro sección Minitop pues un top 5 un minitop en este caso pues es es imposible es muerto destrucción es lo peor de la vida así que no los voy a ordenar por todos ya me voy a tomar la licencia de coger y ir diciéndolas así un poco un poco a lo loco sin orden y sin ton ni son porque ya os digo que no no puedo dejar a uno de primero y otro de quinto porque me es imposible os diré que por ejemplo pongo en el quinto lugar a Axel Eye de Super Nintendo por ejemplo que como es bien sabido por todos que la consola pues tiene sus carencias dentro del género de mata marcianos comparado con PC Engine comparado con Mega Drive a lo mejor pero ni mucho menos o sea tiene unos titulastos de mata marcianos pero que quitan el hipo y Axel Eye es uno de esos es uno de esos juegos exclusivos del catálogo de Super y que tiene todo el jodido buen hacer de Konami con gente de Treasure ahí metido dentro y que es una locura con sus pantallas así en pseudo modo 7 con las pantallas en vista horizontal toda la estética que tiene la estética el apartado artístico visual es de locura y ya no digamos el musical o sea es una de esas bandas sonoras que yo pues vamos me tengo ahí a buen recaudo siempre en el móvil con muchas otras pero bueno de esta tengo ahí siempre tres o cuatro temas que vamos son religión subiendo un peldaño más de broma en el cuarto puesto en este caso me voy a quedar con uno de esos juegos que me brindaron momentos fantásticos que es Muramasa en este caso Rebirth la versión de PS Vita y es que como muchos sabéis me chiflan las portátiles juego bastante en consola portátil con todo lo que ello conlleva ¿no? en comodidad en podértelo llevar por ahí y bueno si hay una en este caso una compañía que me tiene enamorado es Vanilla Ware y todos sus trabajos ese rollo de ese aspecto tan cuidado de 2D HD ¿no? trayendo el espíritu de antaño pues un poco más a la actualidad ¿no? como homenajeando como brindándole ahí respeto y este Muramasa lo tiene todo tiene eso tiene una ambientación fantástica en ese Japón feudal espadazos Onis Yokais tiene de todo y tiene una acción frenética y terrible tiene un montón de de ítems tiene rollitos de ir mejorando el personaje y es que eso es fantástico de verdad así que nada me quedo con eso concretamente ya digo esa versión la de Wii está muy bien pero la que a mí me bueno me dio pero infinidad de horas de vicio es en este caso la de PS Vita el siguiente juego que clavaría aquí como quien no quiere pues me voy a quedar con un juego de Mega Drive un juego que para mí es especialillo también porque me lo compré antes de tener la propia Mega Drive que ya de aquella ya hacía mis mis enfermedades mis cosillas de enfermo así obviamente con mis primeros sueldos y mis primeras historias pues ya artimañaba este tipo de locuras y es otro que Rocket Knight Adventures un juego maravilloso también de Konami un exclusivo en este caso de la consola aunque su segunda parte también tuvo versión de Super Nintendo pero es que en este caso es que es delicioso es que es un juego hecho a la medida para Mega Drive y que como nos pasaría muchos en esa época no se podía tener todo había que elegir había que elegir si papá o mamá y en este caso pues yo ya me cuadraba en casa ya con la Super Nintendo y yo miraba esas revistas esos superjuegos esos juegos cuando veía la publicidad de Rocket Knight lo miraba así de reojo rechinando los dientes y bueno cuando como os digo pues sacas medio maravedí pues lo primero que hice fue hacerme con ese juego y ya luego pues ya que estaba buen recaudo del juego ya hacerme con el sistema para poder jugarlo y joder una maravilla pero vamos o sea tocando techo en Mega Drive con una variedad de la leche un plataforma super colorido el apartado musical es fantástico es para dejarse uno los oídos y bueno toda la variedad que tiene esas pantallas volando con estilo matamarcianos esas partes así un poquillo más puzleras más de habilidad esquivar y tal y bueno un título fantástico que no podéis o sea tiene que estar ahí sí o sí el siguiente que me atrevo ahí a a meter aquí pues no puede ser otro como Goemon 2 en este caso un juego también exclusivo del catálogo de Super Famicom este juego no llegó aquí a Territorio Pal su primera parte sí también a Occidente que le cambiaron de nombre le llamaron Mystical Ninja le cambiaron el nombre a los personajes y demás y es que bueno Goemon 2 ya pega un salto increíblemente brutal o sea técnicamente es una jodida maravilla ver cómo luce esto en una Super Nintendo en una Super Famicom y también con un montón de variedad en este caso pues por culpa de no de esa frontera terrible que es obviamente es el idioma al están en japonés aún así el juego se disfruta perfectamente se puede completar tiene pues eso un plataformas pues al estilo Super Mario con su minimundo y demás y luego pues fases de exploración como en los pueblos como tenía el primero repleto de una salvajada de minijuegos de un montón de guiños a Konami con fases de sexes de matamarcianos con homenajes a Castelvania o sea una burrada y luego las fases de impact del robot este enorme que bueno que también son para flipar también cambiando el modo a vista en primera persona o sea es que este juego no te puede dejar indiferente si amas los 16 bits y si amas los juegos buenos de calidad de la mejor Konami así que bueno también es otro que debe estar aquí y no sería yo no podría ser yo si haciendo un mini top sea como sea de la manera que sea pues no metiera aquí un Street Fighter así que bueno puedo poner aquí Street Fighter 2 Street Fighter 2 Champion Edition Hyper Fighter o sea lo que sea cualquier juego que tenga que ver con Street Fighter 2 pues por razones obvias por todo lo que supuso y por la enfermedad no solo en mi caso como este top es mío personal sino también gracias a él a lo mejor pues también conocí a muchos muchos amigos o sea muchos de los que a lo mejor son mis mejores amigos compartí cientos de miles de horas de vicio en casa de en casa de ellos en mi casa en los salones y bueno la fiebre de Street Fighter 2 tiene que estar ahí y también me gustaría poner aquí haciendo un poco de trampa Final Fight parejo aquí este Street Fighter 2 pues porque es tres cuartos de lo mismo o sea para mí supuso casi 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 exactamente lo mismo que Street Fighter 2 así que bueno ahí queda ya el orden ya lo hacéis vosotros a vuestra manera grandes recomendaciones las de Dani un fantástico mini top y como diría él muy rico y ahora nos vamos a recomendaciones hoy tenemos aquí dos grandes recomendaciones de dos grandes jugones ¿vale? uno es David Bosca de Creativo en Japón y otro es Fernando de los hermanos de Mikar os dejo con ellos dentro sección Recomendaciones me apetecía recomendaros un Matamarcianos un 7 map y me voy a quedar con uno bastante curioso que es este Boken Dan Shakudon de Lost Stranger un juego exclusivo para PC Engine japonesa bueno que no salió en tu programa me refiero solamente para PC Engine y que es un juego que como estoy viendo en imágenes es un juego muy llamativo que tiene una estética muy viejuna que me recuerda a aquellos mangas de los años 50-60 y vamos es un juego que sorprende es una dificultad bastante elevada pero vamos a veces funciona un poco como no tan exagerado como el Heavy Unit pero sí que tiene un poquito de ensayo y error pero según vas jugando le vas cogiendo el punto y la verdad es un juego muy disfrutable la música en especial me parece genial es una música que se te queda en la cabeza que es una música no diría pegadiza pero sí que es una música muy envolvente muy extraña te queda en la cabeza y acompaña muy bien a la locura que estás viendo en imágenes la verdad es que es un juego muy desconocido muy oscuro como dicen los norteamericanos y que vamos si te gusta el género yo creo que que te puede gustar recomendaciones mi recomendación sería un juego que pasó un poquito desapercibido en su momento que es el folclore de Playstation 3 que es un juego que me parece que tiene alma propia y magia por todos lados es un juego que recuerda mucho los juegos estos de vieja escuela porque date cuenta que ni los diálogos son hablados en la CG por decirlo de alguna manera los diálogos in game son tipo cómic pero además es la digamos la historia que tiene que está basada en el folclore irlandés y prácticamente si recorremos en el juego el pueblecito este donde estamos y buscamos el pueblo la vida real pues vemos que está calcado a la perfección además eso la historia está está muy bien va un poquito ligado con el tema paranormal a veces parece más bien una novela de misterio que un juego y es mi juego preferido de esa generación de la generación Play 3 360 y aunque he jugado muchos pero siempre siempre me he quedado con eso es cierto que a lo mejor para el año en el que salió en consola y tal pues a nivel técnico pues estaba un poquito a medio de dos generaciones pero una vez salvos el obstáculo es un juego que se disfruta mucho además creo que también bajo mi punto de vista es uno de los juegos que mejor aprovecha el Sinsaxis este no sé cómo se llama el control este que tenía la Playstation 3 control de movimiento vamos es uno de los juegos que mejor lo aprovecha porque en el juego realmente atacamos cuando a medida que vamos adquiriendo hay unos ciertos monstruos por el escenario que se llama un folk que tú los vas adquiriendo entonces luchas con ellos es como si fuera una especie de juego de rol porque cada personaje tiene su elemento su habilidad entonces pues con uno contra restas al otro y así entonces cada vez que vamos a capturar alguno de ellos pues la máquina sola nos va pidiendo que mueve el mando de X manera arriba abajo de un lado a otro y es uno de los de los juegos que mejoras aprovechan aprovechan ese control y la verdad que es lo que yo he dicho sobre todo este juego es a nivel de ambientación porque dan ganas de perderse en esta aldea muchas gracias chicos por esas dos recomendaciones seguro que más de una ha tomado nota porque vaya par de juegazos ¿vale? y nada sin más vamos ya a la recta final del programa con hilo musical dentro sección hilo musical bueno pues me colo yo en esta última sección hilo musical porque lo merece traigo un temazo que se llama underground del juego wheel guns reload ese juegazo que salen hace mucho y que va acompañado de una zona que es muy brutal ¿vale? esta canción da fe de ello y sin más quiero agradecer a todos los colaboradores que sois unos cracks todos a vosotros por ver el programa y no me falléis nos vemos en los siguientes os dejo con este temazo chao y no me falle al que salen y no me falleás que salen nos vemos en los próximos todos los próximos Gracias por ver el video. 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 Gracias.